hola hola el día de hoy les voy a enseñar a hacer este precioso set matero de tela tenemos la yerbera la azucarera y el portamate está todo confeccionado en gabardina estampada y adentro en tela de satín debajo en la cajita de descripción les voy a dejar un link para descargar e imprimir los moldes y nada más manos a las telas los materiales que vas a necesitar cierre deslizadores de la de satín y gabardina estampada marcamos y cortamos en tela doble en satín tanto satín como en la gabardina enfrentamos los derechos y cosemos debajo en la cajita de descripción te voy a dejar que otro tipo de tela puedes usar para hacer este set matero vamos a medir la parte superior con el cierre cortamos y sólo vamos a utilizar la mitad del cierre enfrentamos los derechos del cierre derecho del cierre con derecho de la tela por encima vamos a colocarle la tela interior derecho con derecho sujetamos en la parte de arriba ambas telas y el cierre en el medio a la máquina le vamos a colocar el pie de cierre y luego vamos a coser vamos a dar vuelta la tela acomodamos bien donde está el cierre y luego le vamos a pasar una costura para sentar la tela y ahora es el momento de colocar el deslizador vamos a dejar un poco abierto el cierre luego vamos a colocar el cierre y luego vamos a abrir ambas telas la sujetamos bien y vamos a coser el costado y la base en ambas telas tener en ambas telas del cierre y luego cosemos dejando solamente abierta en una de las esquinas de la tela interior una vez que tenemos todo cosido vamos a dar vuelta por la abertura que hagamos dejado y no te olvides de suscribirte a mi canal darle like y activar la campanita para los próximos vídeos que tengo para vos una vez que tenemos dada vuelta acomodamos bien todas las esquinas vamos a cerrar la abertura vamos a cerrar la abertura adiós 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 adiós